¿Qué es la seguridad pública? ¿KN 95 las chinas? Que por alguna razón, pues los mexicanos, yo lo he dicho, pues están muy sobradas para lo que necesitamos, ¿no? Hay cubrebocas más sencillos que cubren perfectamente bien la necesidad de la previsión médica. Pero pues hay muchos mexicanos que dicen, yo quiero la N 95. Y de repente pueden consumir algo que no cubre y que a lo mejor está riesgoso para la salud. Así es. Fíjate que cuando empieza esta crisis de la pandemia, y recordaremos que hubo una gran, gran escasez de estas mascarillas de uso médico en específico, que era de alta eficiencia, que era específicamente para estar en áreas de COVID-19. Estamos hablando del mes de abril, en donde se empieza la importación en China, y ellos empiezan a mandar una serie de mascarillas que según cumplen las características de la norma, tanto de China como la estadounidense, la europea y también la mexicana. Y aquí el asunto es también donde está Cofepris, por lo que vamos a exponer. Tenemos una empresa mexicana que compra a una comercializadora, este, seiscientas mil piezas, KN 95, la intención es venderla al sector salud, al sector público de salud, cumpliendo las normas, porque les dicen, cumplen todas las normas internacionales, compran seiscientas mil piezas, por más o menos diecinueve millones de pesos, y ¿qué crees, Manuel? Cuando se hace el análisis, porque obviamente la van a vender en el sector público, se hace un análisis que les piden un peritaje, y se determina que estas mascarillas KN 95, pues no cumplen la norma, y no son lo que son, ni son de alta eficiencia, y son peligrosas incluso, porque ponen en riesgo la salud del médico, de los pacientes, y bueno, ahora del público en general, porque estamos viendo que muchas de las mascarillas se están comercializando en varias páginas, este, se comercian en en internet, pero para este caso en específico tenemos a Iñaki Blanco, quien es el representante legal de esta empresa Importaciones y Logística Comercial, que fue la que hizo esta compra, y que fue objeto, pues, de este fraude. Iñaki, que gusto saludarte, buen día, Iñaki. ¿Qué tal, Manuel, Miriam, buenos días. Pues, ¿cómo le damos sentido a esta, pues, esta advertencia que nos haces? Pasa por la parte legal, por supuesto, pero en estos momentos, pues, de tanta necesidad de conseguir un cobrebocas, una mascarilla, pues, sí habrá que tomar en cuenta lo que nos advierte Iñaki. En efecto, Manuel, mira, si bien es cierto, se trata de un producto que, en razón de la contingencia por la que estamos pasando, no requiere a la fecha un permiso sanitario por parte de la COFEPRIS, no menos lo es que existen certificaciones internacionales, una norma oficial mexicana que alude a ciertos parámetros de uso y efectividad, y además recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, por cuanto a las características y al porcentaje de filtrado que deben tener este tipo de mascarillas. En efecto, tal como mencionó hace unos minutos Miriam, en el mes de abril se pactó esta compra con una empresa de nombre Andala Trading. Esta empresa se comprometió a entregar estos cubrebocas con las certificaciones correspondientes, esto es, la FDA, expedida por autoridades de los Estados Unidos, específicamente por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, así como la CE, la cual nos remite al proceso de validación en materia de salud pública en la Unión Europea, y la norma GB 2626-2006 de la República Popular China. Aquí quiero presentarte lo siguiente, la designación N significa que las mascarillas sirven para filtrar el aire y que no filtran aceite, en tanto el número 95 nos permite establecer que filtran hasta el 95% de las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, particularmente virus y bacterias. Es el caso que, en este asunto, después de un sinfín de pertextos y excusas, el producto fue entregado, pero en el momento mismo que se le realizaron los dictámenes correspondientes, esto es, a fin de establecer su grado de eficiencia, se advirtió que no reúnen o cubren las características específicas respectivas, esto es, que no son de alta eficiencia, acorde a los citados estándares, o útiles siquiera para elaborar las pruebas de carga. Esto quiere decir que no son eficientes, que hay problemas en la velocidad de flujo, en la resistencia a la inhalación y exhalación del aire, y que estos agentes de prueba, pues muy probablemente hayan sido apócrifos. Esto lo determina un laboratorio que cuenta con certificación, que son los laboratorios LICE, que es una asociación civil creada por distintas empresas líderes en distintos sectores comerciales, que supervisan el cumplimiento de distintas normas oficiales mexicanas. En el caso, te repito, hay una norma que es la 116 STPS de 2009, que nos dice que se debe entender por un cubrebocas KN95, y repito, este producto que se vendió, pues no cubre con esos estándares o con esos requisitos, y estamos aquí pues ante un problema, pues obviamente, más allá de la afectación en este caso a la empresa compradora, pues un problema de salud pública. Un problema, Iñaki, que probablemente, o un producto que ya han comprado, pues personal médico, no necesariamente personal, pues civil. Así es, esto es lo más, esto es lo más grande, porque incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la recomendación a que me remito hace un rato, hace mención muy clara, muy específica, que este tipo de productos son los que utiliza el personal médico en tratándose ya de aspectos o cuestiones muy graves. El KN95 es el que se utiliza en esos supuestos. Entonces, te repito, pues estamos aquí ante una situación que creo que más allá de la flexibilización que existió en su momento, dada la contingencia, por cuanto hace a las reglas de importación, que sí requiere de la intervención de las autoridades sanitarias, porque te repito, cualquier persona está expuesta a una situación como esta, y está en riesgo de la salud. No, por supuesto. Mira, tenemos que ir a una pausa, Iñaki. Entonces, yo creo que la pregunta que sigue es cómo distinguimos este producto, pero primero, ¿cuántas calculan que ya se vendieron o se distribuyeron? Y segundo, ¿cómo las distinguimos si es que nos encontramos esto en algún lugar comercial para poder comprarlas? Pero nos dejas ir a la pausa y a ver si podemos retomar, pero nueve y diez, porque este bloque que sigue es muy corto. Nueve y diez, ¿podemos retomar contigo para estas dos preguntas? Sí, con todo gusto. Por favor, Iñaki, perdón, perdón la interrupción. Regresamos, gracias, Iñaki. A las nueve de la mañana con ocho minutos. Retomamos esta plática que teníamos antes de las nueve con Iñaki Blanco. Nos hablaba justamente, Miriam, de un proveedor, un proveedor. Un importador, un importador mexicano. Perdón, un importador mexicano. Que compra el producto en China. Son diecinueve millones. Son mascarillas KN95. Es por un valor de diecinueve millones de pesos aproximadamente. Esto es seiscientas mil piezas KN95. Piezas apócrifas. Son piezas falsas. Que no cumplen la norma. O sea, no filtran, pues. Dejan pasar cualquier cosa que se respiraba, lo dejaban pasar. Las personas pensando, quizá médicos, quizá enfermeras, pensando. Porque muchos siguen comprando con sus recursos los insumos que estaban siendo protegidos. Y esto no sucedió. Iñaki, ¿tienen idea de todas estas mascarillas? ¿Me repites la cantidad? Seiscientas mil piezas. De estas seiscientas mil, Iñaki, si entraron al país, ¿cómo se repartieron? Quizá cuántas se vendieron. Y sobre todo, ¿cómo se reconocen para que no caigamos en el error de tener alguna de ellas comprándola? Sí, Manuel. Mira, en este sentido quiero ser muy claro. Sí. Por cuanto a estas seiscientas mil mascarillas, nosotros no hemos vendido ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de que no cumplen con los estándares correspondientes. Correcto. Y que estaríamos, reitero, ocasionando un daño a la población, a la población que tuviese acceso a las mismas. O sea, ustedes las retuvieron. Lo que me parece especialmente grave es que este producto haya sido ofertado, haya sido vendido a otras personas que pudiesen actuar de manera, si se quiere, irresponsable. Creo que ahí es donde radica lo más importante. Más allá de la afectación, el daño, el menoscabo a la empresa compradora. Aquí hay que tomar en cuenta que hay por medio aspectos poco éticos que desde luego nos conducen a conductas probablemente delictivas. Eso es realmente lo importante y lo que debemos tomar en cuenta. Iñaki, ¿cómo distinguir y cómo ustedes se dan cuenta, digamos, el comprador, de que esta mascarilla no es lo que le prometieron? A simple vista, ¿qué es lo que no tiene esta mascarilla? Vemos que trae grabado KN95, pero ¿qué le falta? Porque eso es en lo que no se fija fundamentalmente, ¿no? Y ahora el amor de si trae filtro o no trae filtro. Aquí lo importante es que cuando uno tenga acceso a este tipo de material, se constate que cumplan con los estándares correspondientes. Mencioné hace un rato el FDA, que es para los Estados Unidos de América, el CE, que es Comunidad Económica Europea, y el estándar chino. Debe señalarse en el empaque de estos productos que cuentan con esas certificaciones. Incluso, las más de las veces, estos productos deben de tener ese tatuaje, esa inscripción en los mismos. Debe de haber una descripción detallada de qué es lo que nos está ofreciendo ese producto. Que además es un producto acorde a la norma oficial mexicana. Se nos debe explicar cómo es el uso del mismo. Se nos debe decir también cuál es la empresa productora, cuál es la empresa, en su caso, comercializadora. Son aspectos bien, bien importantes a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo nos dimos nosotros cuenta de que esto no estaba bien? Porque se obtuvieron dictámenes, análisis de laboratorio, de los laboratorios NICE. Desde hace un rato que ellos cuentan con certificación. Y que en esos dictámenes se concluyó que este producto no era ni siquiera útil para las denominadas pruebas de carga. Lo cual nos remite a la eficiencia de los filtros, a la velocidad de flujo, a la resistencia a la inhalación y exhalación propias de ese agente de prueba. Así le llaman ellos a este producto, a los cubrebocas. Lo cierto es que no están filtrando el 95% de las partículas de aire y eso es lo realmente grave. Lo peligroso. Entonces, para ponerlo en términos visuales para quienes nos escuchan en la radio, quienes nos miran en la televisión, estamos insistiendo en poner ahí en un circulado lo que no viene, Miriam, lo que no dice. Exactamente. Si dice KN95 y no dice nada más. Ese es el punto. Debe de traer, como dice Iñaki, el tatuaje de la norma. Por ejemplo, en este caso sí es NIOSH, que mucha gente que los ha comprado sabe que trae este tatuaje abajo de KN95. Trae otro nombre que dice NIOSH y unos números. O puede tener la norma mexicana o la europea CE, por ejemplo. Debe tener algo, Iñaki. Y viene un número. Debe decir algo de más de KN95. Pero además, Iñaki, estamos viendo también en el empaque que viene una especie de fotocopia, que es un recuadrito con letras que no entendemos. ¿Cómo saber que realmente este, este que estamos viendo en pantalla, con un sello, con una estrella, esto es suficiente? No sabemos si realmente ahí se cumple la norma. ¿Es una forma de hacer este fraude, Iñaki? Sin duda, es ahí donde radica lo que tiene que ver con la producción y venta de productos apócrifos. ¿Por qué? Porque no se tiene certeza por cuanto al producto que se está adquiriendo. Te repito, en el empaque debe señalarse bien a bien, a detalle, que cuentan con tal o cual certificación. La FDA, la CE o bien la del estándar chino. Y debe también decirse si son acordes o no a lo que establece la norma oficial mexicana sobre el tema. Y si cuentan o no con la certificación, en este caso de los laboratorios, no sé. Eso es bien, bien importante. Estos laboratorios incluso están acreditados en los Estados Unidos de América para el caso de que México exporte este tipo de materiales a ese país. Entonces, te repito, creo que son aspectos que más allá del daño, del menoscabo que se está ocasionando a las empresas compradoras, debemos de tomar aspectos que rayan en lo poco ético y que son constitutivos de delito y que obviamente conllevan a una afectación a la salud pública en lo general. Iñaki, la empresa, la comercializadora, la empresa que les vende, ustedes interpusieron ya una denuncia el 11 de agosto. ¿Qué empresa es y cómo lo puede identificar la gente? Esta empresa se denomina Andala Trading, S.A. de C.V. Esa es la empresa a la que nosotros estamos denunciando ante la Fiscalía de la Ciudad de México. De igual modo, ellos proporcionaron en su oportunidad una página web, un link que tiene que ver con, se denomina, se llama insumoscovid19.com. En esta página se advierte un catálogo de mascarillas y de trajes médicos, que por cierto es de llamar la atención. Si tú te vas a lo que es las mascarillas KN95 en esta página, adviertes que tienen el tatuaje del estándar chino. Y hay una descripción de este producto, sin embargo, ese producto como tal no es el que se entregó a la empresa compradora, RMS Importaciones y Logística Comercial. Entonces, cualquier persona puede realizar, creo yo, ahí una compra-venta y el día de mañana el producto que le están entregando es totalmente distinto. Y para que tú te des cuenta de ello, bueno, pues tendrías que verificar si se cumplen o no. Decía yo hace un rato cuáles son los requisitos y acudir, en el caso extremo, ante el laboratorio, ante los laboratorios NICE, para que realicen las pruebas de carga y determinar si filtran o no el 95% de las partículas de aire. Pues atentos a la denuncia entonces, Iñaki, gracias por advertirnos y sobre todo al auditorio. Gracias a todos ustedes. Un abrazo, buen día. Saludarte, Iñaki Blanco, ahora representante de RMS Importaciones y Logística Comercial Media. No, pero además es un gran fraude, como dice él, la importancia porque esto afecta a la salud pública. Impacta porque mucho de este material iba para el personal médico. Imagínate lo grave que es. Pero además ya están muy baratas estas mascarillas, ya las encuentras en 30 pesos, 25, 20 pesos. Y la gente lo sigue comprando con la idea de que tienes una mascarilla de alta eficiencia y que te filtra el 95%. Eso, traer una de esas que ya se certificó que no cumple la norma y nada, pues es lo mismo, Manuel. Un gran engaño, lo que están haciendo algunas comercializadoras, vamos a ver cómo procede esta denuncia. En Estados Unidos están sumamente estrictos. Un caso similar en Estados Unidos, ¿sabes quién fue el demandante? ¿Quién demandó a la empresa? El gobierno estadounidense. No espero que fuera el particular, sino el mismo gobierno demanda a la comercializadora, a la importadora y a la empresa en China por el daño a la salud pública. Aquí tiene que ser el particular. Es México. Muy bien. Gracias, Miriam. Gracias.